Todo esto nos ha movido a internacionalizar el festival, ya que contaremos con artistas de diferentes partes del mundo, amigos con los que hemos hablado y han aceptado participar altruistamente, pues porque, bueno, pues los dineros están escasos y todos los artistas van a participar gratuitamente. Les comento la cartelera. Sí, claro. ¿Qué días? ¿A qué hora vamos a poder ver? Sí, a partir del 23 al 26 de marzo, a partir de las 7 de la noche, por Facebook. De manera virtual. De manera virtual. No va a ser presencial, cuidar las medidas sanitarias. Así es, no podemos aglomerar mucha gente. En esta ocasión, bueno, iniciaremos con la inauguración protocolaria el día 23 de marzo, con la participación del director general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, el cual transmitirá un video de Santiago de Cuba, la tierra natal del maestro José Miguel Ferrer Hinojosa. Presentaremos ese video, inmediatamente después viene la maestra Maritza Puig Macías, de Cuba, quien fue amiga de Miguelito Ferrer, como le decíamos. Cariñoso, el dotol. El dotol. Gran amigo. Va a darnos una charla sobre la infancia de Miguel, ya que se conocieron desde que ellos tenían 6 años de edad. Fue interesante. En Santiago de Cuba, y estudiaron juntos en el Conservatorio Esteban Salas de Santiago. El cubano más mexicano. El cubano más mexicano, y ella se vestía de charro. Ya, ya, ya. Quería mucho su México y quería mucho su Nayarit. De hecho, hay un promocional del festival, un video, donde la música de fondo es un concierto que hizo Miguel Ferrer Hinojosa, para piano y orquesta, que se llama A México. Sí, lo escucharon otra vez. Ajá, ese sí. Y bueno, ese día 23, después de las dos charlas, hablando sobre Miguel Ferrer, de su vida, su obra aquí en México, en Cuba, cerramos con un concierto inaugural, que lo va a presentar el Orfeón Santiago, que es un orfeón ya de Cuba, dirigido por la maestra Daria Abreu Ferrao. Es una directora de coros cubana, y pues desde allá van a estar participando ellos. El 24 de marzo, tenemos un grupo de Ciudad Obregón Sonora, que se llama Encanto, que lo dirige nuestro amigo exconservatoriano. Compañero de estudiantes, cuando fuimos estudiantes en el Conservatorio de Las Rosas de Morelia, Michoacán, el maestro Ricardo Rodríguez Salcedo. Después viene la participación de un grupo que se llama Grupo Gabán. Es un grupo de música tradicional michoacana y música latinoamericana originarios también. Interesante, está sabroso entonces. Sí, como no, de Morelia, Michoacán también. Y continuamos con otra participación de Ciudad Obregón Sonora, dirigido también por el maestro Ricardo Rodríguez, que se llama Madera y Sol. Y bueno, ellos participan tocando música de Silvio Rodríguez, otro cubano. ¡Ah, qué chulada! ¡Qué chulada! Bueno, la gente que... ¡Buenas tardes de lujo! Sí. Y cerramos el 24 de marzo con la participación de nuestro amigo Marco Ríos. ¡Ah, Marquito Ríos! ¡Trovador! ¿Cómo sigue internacionalmente? Sí, él es peruano, pero radica en Suecia. Y también invitó a participar a Natalia Knudsen, que es argentina y vive también ahí en Suecia. Desde allá también van a estar... O sea, que se van a unir, van a juntar para la postulosa y qué chingada. Desde allá van a estar participando ellos. Todo de manera virtual, mira lo que es ahora la tecnología. Y yo digo, pues, dentro de todo lo malo que... Con esta pandemia que nos ha pateado muy feo a todo el mundo, pues nos juntamos los músicos en el mundo para hacer actividades virtuales. Oye, maestro, y otra cosa. Estoy viendo que va a ser virtual. O sea, la gente va a poder estar interactuando a la vez con ustedes ahí. O sea, preguntándole, mandándole saludos. O sea, va a haber esa interacción. Vamos a estar nosotros... Vamos a hacer una especie de salita para estar transmitiendo comentarios en vivo. ¡Ah, chulada! Y después soltamos los videos que nos manden los artistas y ahí vamos a estar interactuando. El 25 de marzo tenemos la presentación de la soprano Alma Rocio Jiménez, que radica en Estados Unidos actualmente, pero es Nayarita. Nayarita, madre también de... ¿De qué matito es de que te fue ya a nivel nacional, verdad? Sí, de Guido. De Guido Rochin. Guido Rochin. Y expareja, pues, de nuestro... Luego Rochin. De nuestro compadre José Luis Rochin. Rochin. Grandes músicos, familia de grandes músicos. Sí. Y luego, después de eso, viene otro tenor, Nayarita, que se llama Marcos Muñoz, que es egresado de la... de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Nayarit. ¡Sí, excelente! Viene la soprano Alejandra Delgadillo, después de él, quien trabaja en la Escuela Superior de Música, dando clases de solfeo. Y también es egresada, es una cantante lírica, egresada también de la universidad. Y cerramos con broche de oro también, con la italiana Teresa Sparato. Ella también participa, es cantante de ópera y sobresaliente, incluso... Ella participó, cuando le entregaron las llaves de la ciudad, allá en Italia, a Ennio Morricone. ¿Se acuerdan del tema de la película del bueno, el mal y el feo? Pues él es compositor de eso, y estuvo presencialmente ella, con él, con Ennio Morricone. Pues un gran músico, a nivel internacional. La crema y la nata de la música van a estar en este homenaje a José Miguel Ferrer, un malo mexicano. Un merecido homenaje, claro que sí. Oye, maestro, ¿y ya para...? ¿Cuántos años, maestro, ya, de la desaparición física de tu doctor? Ya seis años. ¿Y desde entonces no has parado homenaje tras homenaje? No hemos parado ya, este es el sexto festival. ¿Y por la pandemia? No, 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 gracias a Dios, pues. Te digo que dentro de lo malo, pues, ahora hasta nos favorece, pues, porque quizá no los hubiéramos podido traer presencialmente en físico, pues, porque es un gran gasto. Pero mira, con la tecnología y al no poder hacer los conciertos presenciales en vivo, que a mí me parece mucho mejor, pero, bueno, ahora lo aprovechamos para que internacionalmente podamos tener más presencia. Nuestros artistas nayaritas también se van a poder proyectar en aquellos países. Oh, mira. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se conocieron tu hijo, José Miguel Ferrer? ¿Cómo fue esa? ¿Se dio esa amistad? ¿Y luego cómo se fue que los dos llegaron a la escuela superior? Pues, mira, ellos llegaron en 1994. Llegó el maestro Rolando Porrúa, Rolando Aroche, el maestro Silva, también hijo de un gran músico cubano, Electo Silva, y Miguel Ferrer. Fueron allá en el gobierno de Rigoberto Echua Zaragoza, y fueron a buscar músicos para hacer una orquesta aquí en Nayarit, y se trajeron un cuarteto, un violín primero, violín segundo, viola y chelo. Y se trajeron esos cuatro músicos para hacer la base de lo que posteriormente sería la orquesta de Cámara de Nayarit, la Ocanay, hoy ya desaparecida. O sea, ellos sembraron cimientos ahí. Ajá. Y el maestro, por iniciativa del gobernador en ese entonces, Rigoberto Ochoa, y el maestro Luis Josué Soto, quien es de Morelia, Michoacán, estuvieron en el Conservatorio de las Rosas también, y bueno, tuvieron esa idea para conformar esa orquesta. Se vinieron estos cuatro músicos, y unos meses después se crea la Escuela Superior de Música. Entonces, por esos años, pues yo tocaba en los centros nocturnos, y una vez, trabajando yo para un amigo que tenía un bar, Manuel Navarrete, fue y me los presentó allá a la casa, andaban echando trago. Es el hijo de los artistas. Sí, y luego, cubanos, recién llegados a México, era pura fiesta. Y pues llegaron a mi casa cuando yo vivía allá en la Colonia Mololoa. Y pues ya ahí platicando, todo desde entonces nos conocemos, nos conocíamos, pues. Ya después, en el 2009, se presentó una convocatoria para elegir al director de la Orquesta de Cámara de Nayarit, y al director de la Escuela Superior de Música. Entonces, Miguel Ferrer y yo hicimos examen, y pues quedamos seleccionados. Yo como director de la Escuela Superior de Música, y Miguel como director de la Ocanay. Y pues desde entonces, trabajando juntos, yo en ese tiempo todavía tenía el Coro del Estado, desde el 2001. Y trabajamos conjuntamente, yo haciendo la música coral y él la orquesta. De repente, conjuntamos la orquesta y coros, y pues nos fuimos hasta el Festival Cervantino. En el 2011, a Guanajuato, sí. Muy tradicional ese. No, no, pues es el festival más importante de Latinoamérica, el Festival Cervantino. ¿Se sigue? Sí, todavía. Todavía. Bueno, ya ves, como tú comentas ahora, con la pandemia y todo lo que ha pasado. Ese festival no desaparece ya. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Bueno, entonces, retomando la cartelera, el 26 de marzo tendremos la participación en los conciertos ya de clausura. Julián López Mercado, quien es un ex alumno de la Escuela Superior de Música, y está estudiando en el Conservatorio Nacional. Ah, caray. Y con notas honoríficas, eh. Los dos primeros años que lleva. Nayarita. Nayarita, pinta para ser un gran compositor, porque está estudiando la carrera de composición. Ah, caray. Después, también lo invitamos por aquí. Sí, sí, cuando gusten lo conectamos para que se venga para acá a platicar con ustedes de cómo le va allá. De hecho, su maestro lo toma como ejemplo y se lo lleva a diferentes países a ponerlo como ejemplo de lo que pueden hacer los muchachos. Tenemos también a un pianista que también da clases, maestro, que da clases en la Escuela Superior de Música, que es Edwin Flores, también un pianista muy joven y talentoso. Después tenemos la participación de Elías Alain Delgado Almanza. Mi sobrino también es músico. No sé si te suena el apellido. Pues familia de artistas, familia de músicos. Él es fagotista, pues ha estudiado mucho y ha tenido cursos de fagot. Es un instrumento de aliento, sí. A ver, para eso me pregunta qué es el fagot, porque conocemos la guitarra, la cordón, el piano, el saxofón, trompeta, carinete. Pero yo, la primera vez que oigo un fagot. Sí, no sé si has visto un tubo así que está estirado así y lo tengo preparado, sí. Ah, sí. Entonces, él es sobrino mío también. Qué interesante todo lo que viene uno aprendiendo a través de estas entrevistas. Lo que se entera uno, ¿verdad? Sí. Él es también de Morelia, Michoacán. Ok. Sobrino, pues, mío. Pero bueno, lo invitamos por su talento, pues, para que se muestre. Entonces, luego tenemos al chelista Marcos Facchio Sansa, que es venezolano. También va a estar compartiendo con nosotros y quizá haciendo algunos duetos con Elías Alain Delgado. Ah, interesante. Ajá. Y terminamos el concierto con el gran maestro Joel Juan Qui, que es de descendencia china, que radica aquí en Culiacán, Sinaloa. Un gran pianista, es un virtuoso del piano. Y con eso cerramos y hacemos nuestra clausura protocolaria y oficial. ¿De qué días a qué días va a ser? Vuelvelo a contar. El festival es del 23 al 26 de marzo, por redes sociales como Facebook, en la página del SECAN y de la Escuela Superior de Música de Nayarit. Y, pues, bueno, también lo vamos a estar compartiendo en el YouTube. Órale. Y también en nuestras páginas, para que estén pendientes, vamos a agarrar los enlaces para estar llevando a pago esta serie de conciertos. Y maestro, ¿podría haber en un momento que estén más invitados a este festival? Pues ya, ahorita tenemos una participación pendiente con un grupo Nayarita, que se llama Patitos Feos, que hacen música infantil, pero así en rock y todo eso. Está interesante también. Y bueno, todo esto que estamos haciendo, yo creo que viene a aligerar un poquito la carga y las preocupaciones que tenemos por la pandemia. Esperando, pues, que a la gente les aligere un poco sus preocupaciones y tengan un poquito de distracción en algo positivo, vaya, porque este tipo de música es un alimento para el espíritu. Para el alma. Y aparte, también influye en la educación, bastante la música. Y bueno, pues, están todos invitados. Algo más que quieras. Esperemos. Bueno, pues, invitarlos y este tipo de eventos no cuesta ningún centavo para nadie. Es un elemento gratuito. Únicamente es picarle a entrar a la página y estar al canal. Ajá, picarle al Facebook a partir de las 7 de la noche y ahí nos vamos. Va a durar, yo creo que alrededor de una hora y media cada día con los conciertos y, pues, es para todos los Nayaritas y, bueno, ahora sí que para todo el mundo. Y, bueno, la finalidad de este festival es también promover y promocionar a nuestros artistas nayaritas, que en Nayarit hay un montón de talento. Órale, pues. Bueno, algo más, Almanza, que quieras. No, no, agradecerle al maestro Rafael Alfredo Almanza, el hermano, por cierto, maestro de música. Me siento orgulloso de tener un maestro, un director de una escuela superior de música en el estado. Es un orgullo. Y qué bueno, porque con esas relaciones que tiene, bueno, estamos viendo que Nayarit asciende a través de un festival internacional. A través de nuestros contados. A un cubano, que vuelvo a repetir, era más mexicano que Nayarit que Nayarit. Sí. José Miguel Ferrer, quien entregó su vida hacia su querido Nayarit, que le compuso una canción a su querido México. Un concierto para piano. Un concierto, y que dejó grandes amistades en la música, en la cultura y en el arte en el estado. Hoy, recordado por José Miguel Ferrer, a seis años de su partida. Ya, seis años. Y seis años de estar continuamente maestro, de realizar el estomenaje a un excelente músico. Sí, un músico muy bien. Porque los músicos dicen que no tienen nacionalidad, no tienen estado. Los músicos son de todo, ¿no? Mira, yo creo que es la única actividad o materia que existe en donde las notas, la lectura de la música, el sonido, no tiene idiomas. Yo una partitura se la doy a un italiano, a un francés, un inglés, y todos leemos lo mismo. Qué bonito es eso. Sí. Gracias, Manuel. Bueno, gracias a ustedes. Pues nada más, agradecerles a Alerta, a Reporteros TV, el favor de atendernos y ayudarnos a promocionar. Y a difundir este tipo de actividades. Y invitar nuevamente a todo el público, les recordamos que del 23 al 26 de marzo, a partir de las 7 de la noche, en la página del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit y de la Escuela Superior de Música, que se conecten y para que puedan disfrutar de todos estos conciertos. Nos vemos un día antes, maestro, del inicio de este festival. Claro que sí. Para platicar e invitarlo nuevamente. No, pues muy agradecido con ustedes. Gracias, maestro. Gracias, buenos días. Nos vemos y hasta la próxima. Buenos días a todos.